¿Cuál es el significado de la vida? ¿Estamos aquí por alguna razón? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Y por qué esta comida sabe mejor de la basura? Este era yo, y después fui este. Luego regresé como este amiguito. Son muchas vidas para ser un perro, pero me estoy adelantando un poco a los hechos. Comencemos por el principio. En este sol, que me ha llenado de calor, pero este tanco corazón, me hace sin pensar en vos, y aunque no encuentre explicación, estoy llenando esta canción, siento el aire si no estás, si la vida puede acabar, es convertido en el lugar, donde mi alma siente paz, porque este tanco corazón, me hace sin pensar en vos, porque no encuentre explicación, estoy llenando esta canción, porque el fin eres para mí, que alimenta mi vivir, que sonrisa al despertar, la verdad en tu mirada, que ese bello esplendor, que alegra mi corazón, eres caricia, eres perdón, que el camino de un amor. el camino de un amor, sin más palabras que recibir, la razón de mi existir, porque tú eres para mí, que el camino de un amor, que el camino de un amor, que el camino de un amor, mi sonrisa al despertar, mi sonrisa al despertar, mi sonrisa al despertar, la verdad en tu mirada, este bello esplendor, que alegra mi corazón, eres caricia, eres perdón, el camino donde vos, el camino donde vos, el camino donde vos, el camino donde vos. Y esa es la razón de estar contigo.